Muchas gracias, Alejandro, querido presidente, gracias a la palabra. En primer lugar, saludos a todos los que nos habéis podido concentrar aquí. Sé que es una representación pequeña para la gran delegación que tenemos en París, pero sí que queríamos tener el momento para, de alguna manera, transmitir nuestro apoyo y satisfacción de estar hoy aquí y de poder mañana estar en la inauguración de los Juegos. Querida ministra, también un saludo y gracias por estar, aunque te has adelantado a nosotros, porque ya llevas un día aquí, también a nuestros embajadores en otros organismos internacionales. Un saludo y al presidente del Consejo Superior también, una alegría verte. Y bueno, pues quería agradecer en primer lugar las palabras del embajador, porque él nos acoge aquí, en esta casa, que es de todos los españoles, como bien ha explicado, y también por su apoyo y colaboración para que la delegación olímpica tenga resueltas muchas cuestiones que, sin duda, van surgiendo. Hay una delegación que no es tan visible, pero que por ahí lo sigamos viendo. Lo ha mencionado también un conjunto de casi 312 mujeres civiles y policías nacionales que están apoyando a la seguridad de la organización de la organización de los Juegos y que, sin duda, desagradecemos. Es verdad que hay una colaboración muy intensa entre las policías y la organización española, y la gente de la organización francesa y la policía. Así que no es algo nuevo ni ha costado hacerlo. Se llevan magníficamente bien. Y, por supuesto, un conjunto de voluntarios que son, quizá, esencial para que los valores, la participación, la transmisión de los mensajes adecuados y que todos funcionen, pues son pieza clave también en cualquier edición de los Juegos Olímpicos. Así que, gracias a ellos, gracias por querer apuntarse a esa labor de voluntarios que es tan importante. Es realmente un orgullo estar aquí, compartir con vosotros este día, compartir con todas las elecciones el día de mañana, esa gran fiesta, no sé cómo la original, según nos cuentan, de inauguración de los Juegos, pero, sobre todo, poder acompañaros en algunas de las competiciones que podamos. Nos vamos a distribuir entre miembros de la familia de la Reina y yo, la Infanta, la Princesa y la Reina Sofía. Entonces, no estaremos posiblemente en todas, pero sí en el mayor número de pruebas posibles durante las dos semanas de Juegos. Así que queremos, sobre todo, pues ya iniciar los Juegos, porque es verdad que ha habido competiciones. Felicitar a nuestro equipo de fútbol que logró una victoria. Las chicas están jugando en este momento y nuestras chicas llevaron mano, pues han tenido un magnífico partido, pero por uno, pues no han logrado ganar las líneas, pero bueno, tienen todo el torneo por delante y seguro que van a dar grandes alegrías. Es verdad que venimos de una temporada increíble de resultados deportivos. No los voy a enumerar, pero venís con esa ola de entusiasmo y de ganas de hacerlo lo mejor posible y de lograr un resultado que esté a la altura de vuestras expectativas y sobre todo a la altura de la ilusión que tenemos todos por lograros, por lograr veros triunfar y lograr las metas que os habéis marcado. Así que muchísimo ánimo, todo nuestro apoyo, nuestro cariño en estos momentos y por favor a todos los que están entrenando, compitiendo y en tantos lugares, desde Marsella hasta, entiendo que incluso Tahití, porque creo que el sur se celebra en Tahití, pues a todos transmitir nuestro cariño, nuestro ánimo y nuestro deseo de que se cumplan las mayores expectativas que ellos se han fijado. Ayer mismo, pues hemos oído palabras muy bonitas de algunos de nuestros grandes deportistas en lo que significa el olimpismo. Entonces, yo creo que eso es parte de la experiencia vivida. Yo la pude vivir una vez en Barcelona y sin duda tengo un recuerdo muy especial de aquello, así que algunos de vosotros ya lleváis unas cuantas, pero sin duda es parte de la experiencia y llevar la bandera, llevar el símbolo de nuestro país a lo más alto, pues sin duda es una enorme alegría y es parte de la meta. Yo lo que deseo es que viváis esta experiencia de la mejor manera posible, que la disfrutéis, que disfrutéis de la ilusión que es llegar, porque el esfuerzo que habéis tenido que hacer para llegar ya es un éxito, así que ahora a disfrutarlo y a hacerlo mejor posible, porque sabéis hacerlo muy bien. Y nada más, pues tendremos ocasión de compartir un rato aquí y mañana, pues sea en la inauguración y poco a poco, pues iremos viéndoos en las distintas competiciones. Mucho ánimo y a todas, a gente, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!